Bueno, comadres, pues ahora sí, música de tiburón, comadres, porque Chisme No Like le trae a ustedes la primera reacción de Edgardo Díaz ante este documental Menéndez Plas Menudo. Comadres, ¿cómo es que Chisme No Like llega a conseguir esto? Bueno, empezamos a investigar y nos llevó nuestra investigación hasta una fotografía que sucedió en España donde se le ve quitado de la pena a Edgardo Díaz compartiendo con un amigo. Pero, ¿quién es este amigo? William Luque, sepan ustedes que es uno de los compositores de los temas de menudo y gran amigo de Edgardo Díaz. Nos dimos a la tarea de empezar a llamarle, como lo hemos hecho con mucha gente de la industria, porque obviamente queríamos y queremos saber cuál fue la primera reacción que tuvo Edgardo ante esta acusación documentada en este documental. Bueno, comadres, esta es la entrevista exclusiva de Chisme No Like a este caballero, quien con lujo de detalles nos cuenta cómo recibe Edgardo Díaz la noticia. Ahora, la pregunta para mí, Javier, es la siguiente. ¿Será que Edgardo Díaz nos mandó decir todo esto a través de su amigo? Hay una editorial que su amigo está diciendo que parece ser dictada de puño y letra del depredador monstruoso Edgardo Díaz. Adelante. Vamos con el especial, es un pecado esto. El nombre de Edgardo Díaz ha dado la vuelta al mundo. El escándalo que lo señala como el depredador de los integrantes de menudo en los años 80 ha tomado más fuerza que nunca. Roy Rossello en su serie Menéndez Más Menudo Boy Betrayed ha abierto una cloaca que ocultaba las más podridas mañas de su creador y las más dolorosas historias de vejaciones hacia sus integrantes. Hoy, Chismeno Like tiene una exclusiva mundial, la primera prueba de que el fantasma existe. Edgardo Díaz ha salido de la tumba y nos entrega sus primeras reacciones frente a la denuncia de Roy Rossello en el documental Menéndez Más Menudo Boy Betrayed. Yo lo conozco de toda la vida, lo conozco y... ¿Tú qué papel tenías dentro de Menudo o por qué conoces también tú a Edgardo? Porque yo soy compositor de algunos temas de Menudo. ¿Cómo se enteró Edgardo de esto, de esta nueva acusación, de esta nueva serie? ¿Cómo se enteró Edgardo? Lo llamaron por teléfono a su abogado. No, ni nosotros no lo habíamos visto, nosotros estábamos tomando una cerveza tranquilamente. Y lo llamaron a su abogado y bueno, vamos, le hicieron trizas. ¿Tú estabas con él? ¿Cómo tomó la noticia? Fatal, ¿cómo la va a tomar? Fatal. Imagínate, ¿cómo lo tomarías tú si te acusan de algo que no has hecho? ¿Qué hizo Edgardo en ese momento? Lloró, se quedó perpleo, se quedó, se quedó, dice... Lo único que me acuerdo que dijo fue, ¡qué tristeza me da esto! O sea, ¿qué más, qué más se va a inventar este muchacho? ¿Qué necesita este muchacho? Que alguien le dé el dinero, pero lo puede conseguir por otra parte. ¿Por qué yo? Necesita este muchacho que alguien le dé el dinero, pero lo puede conseguir por otra parte. ¿Por qué yo? Bueno, a ver, mirá. A ver, esto está muy fuerte. No tenemos la foto, no sé si la podemos poner. Este es el señor que está sentado tomando la cerveza con Edgardo Díaz en España. Que es la foto que nosotros captamos en exclusiva. Después la foto, obviamente, fue hace 15 días. Pero nosotros te la mostramos hace poco, donde encontramos a Edgardo en España. Porque en ese momento estaba en España, ojalá la podamos ver en otras imágenes que tengamos, donde se ve. Y lo está contando. Nosotros estábamos tomando una cerveza y nos llaman los abogados de Edgardo avisándonos. Porque el documental viene con una denuncia en la corte de Los Ángeles. No es solamente un documental. Hay una denuncia puesta. Creo que el documental hasta se grabó hace cuatro años atrás. Esto tiene que ver con la denuncia en la corte, que va a avanzar. Bueno, Edgardo dice que los exmenudos le jodieron la vida. ¿Saben que la víctima es él? Pueden creer que él quiere contar su vida. No me vengas con un avión serio, Edgardo, por favor. Porque no te la vamos a comprar. Ni nadie se la debería comprar. Pero ahora resulta, con lo que van ustedes a continuación a escuchar, mi querido Javier, que un niño, que en ese tiempo era Roy Rosselló, fue el agresor de este señor. Un mayor de edad. En ese tiempo, que sería un cincuentón, cuarentón. Imagínense ustedes a qué nivel llega la enfermedad de este caballero. Pero Elisa, mira, este es un hombre inteligente. Cuidado, es como Sergio Andrade y Berumen. Son brillantes para manipular. Si este logró manipular a Cristina Saralegui, esto es lo que él está preparando como defensa. Así que Roy, ve este audio, porque esto es el cerebro de Edgardo que estamos desmenuzando, para que veas cómo va a venir. Miren lo que dice. Le han jodido la vida a este largo día. Y no se lo merece. Y no se lo merece. Es una lástima, de verdad, que él me dijo, lo que me dijo es lo siguiente. Es una lástima, Willard. Tengo muchísimo dolor que estos muchachos, que fueron muy problemáticos dentro de menudo, que se les llamó muchísimo la atención, pues problemas son los mismos que están diciendo cosas que no son, inventándose cosas que de verdad no tienen absolutamente nada que ver con la vida mía. Él le encantaría poder decir mil cosas. Él le encantaría poder contar su vida, pero no la va a contar. Le encantaría poder presentar inclusive sus parejas, pero no la va a contar nunca. Pero no la va a contar nunca. Bueno, comadres, pues esto es lo que para mí, Javier, es lo que nos está mandando decir Edgardo Díaz, lo que le está mandando decir a usted. Estas son las únicas reacciones que hay hasta el momento de este señor manager, creador del Grupo Menudo. Porque estás tú de acuerdo, Javier, que este señor que es su amigo ya, por lo que nos dijo, compositor de temas del Grupo Menudo, amigo de años. Se va a tomar la libertad ante un caso tan delicado que tiene a tanta gente implicada con serias acusaciones. ¿Se va a tomar como cualquier amigo la libertad de hablar? No, 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 no. No porque sabe que la cosa está delicada, que está Telemundo, NBC, Comcast hablando de este tema. No es que es un chisme de los chismólogos frecuente. Está una empresa multinacional como es NBC sacando un documental muy serio. Y hay una denuncia con el caso Menéndez que está a la altura de Ocean Simpson. O sea, esto es serio. Este tipo está respondiendo para empezar su defensa. Aquí es donde él está manipulando para su defensa. Pero eso no es todo, comadres, porque también el amigo, Edgardo Díaz, nos dijo que le duele muchísimo que ustedes, la opinión pública, nosotros, la prensa, lo estemos ya juzgando sin conocer su versión. A ver, en el show de Cristina conocimos tu versión. Hemos escuchado la versión de todo el mundo. Todos los menudos. Y a ti te hemos visto estar dando tumbos en zigzag para no hacerte responsable. Ayer dijimos algo bien importante, mi querido Javier, que este señor está allá en España y no va a regresar a Estados Unidos. No va a regresar. Y aparte, Lisa, no es solo Roy. Está Ángelo. Cuatro veces le hicieron cosas. Hay otros que no van a hablar y hay otros que vieron cosas y no van a hablar. Está Ricky, que también fue molestado, pero no lo va a decir. Pero bueno, vamos a ver esta parte también. Exactamente. Aquí vamos a escuchar su sufrimiento porque a él le lastima muchísimo que estemos exponiendo todas estas cosas que hizo sin que escuchemos su versión. Lo único que te voy a decir que me dijo él y con mucho dolor, con muchísimo dolor, es que lastimosamente lo acusan de algo que la opinión pública lo toma ya de una vez y lo sentencia. No hay manera de demostrar qué pasó ahí. Ni de ninguna de las dos partes. Eso es lo que tienen que ustedes ver los periodistas. De ninguna de las dos partes se puede demostrar absolutamente nada. Son unos hechos que si pasaron o no pasaron, bueno, lo sabrán no sé quién. Pero no se va a poder demostrar. Pero no se va a poder demostrar. Pero qué fuerte, pero qué firme que está su amiguito. ¿Qué se mete aparte en este tema? ¿Qué hay? ¿Qué negocio tienen? Porque estaban tomando una cerveza porque deben estar haciendo negocio. ¿Dónde escondemos la plata? ¿Dónde nos vamos? ¿Qué hacemos? Esta gente no para de hacer cosas. Pero bueno, su amigo dice que Edgardo Elisa está deprimido y sorprendido por lo que hace una persona por dinero. Usa la misma estrategia que en el show de Cristina que el amor a Don Dinero, como decía la cubana, Don Dinero. Está dejando a Roy como que busca dinero. Señores, Roy no necesita dinero. Roy es pastor. Créanme que le sobra el dinero. Perdón, pero bueno, es así. No necesita dinero. Pero su nombre de Dios no va a mentir. Y además están los otros testigos. Hablaron todos. Sus compañeros lo apoyaron a Roy. No está solo. No es un loquito hablando. Roy está protegido por el 50% de menudo. Tiene una denuncia interpuesta aquí ante las autoridades norteamericanas. Bueno, vamos a poner la foto para que entiendan un poco de qué se trata esto. Nosotros encontramos en España esta foto. Edgardo Díaz con este hombre que está rompiendo el silencio de gorrita blanca que es William Luque, compositor, como dijo Lisa, de muchos temas de menudo. Y lo acaba de decir él que estaban tomando una cerveza cuando los abogados llamaron a Edgardo y él vio toda la conversación. Quiere decir que estamos mostrando en exclusiva cómo reaccionó Edgardo Díaz al documental Menéndez Menudo Boy Destroyer por Pia Cap que Telemundo sacará un especial el domingo. Ahora sí, dice que está deprimido este señor con la cerveza de por medio. Está deprimido Edgardo Díaz. Edgardo, hay que contarle las cosas. Edgardo está tan deprimido en ese aspecto, o sea, está tan sorprendido, digamos que sería la palabra, sorprendido de lo que puede hacer una persona por dinero. Porque tú, ¿tú qué has visto a Edgardo en algún programa de televisión lucrándose de esto? No. Perfectamente lo podría. Pues no. Pues no lo va a hacer. No lo va a hacer. Pero no lo va a hacer porque tenga miedo por lo que diga. No, no, no. Es que él dice de esta miseria yo no me voy a lucrar. O sea, de este señor es que él tiene hasta... Bueno, no te voy a decir porque no puedo hablar. Porque no puedo hablar. Bueno, es un sadismo, ¿cómo se dice, Elisa? Un cinismo impresionante lo que está pasando con este tipo allá. Pero fíjense, comadre, es que Edgardo Díaz dice a su amigo que no ha visto el documental, cosa que yo tampoco le creo porque se deprime de tantas cosas tan fuertes que está viendo y otra cosa bien importante que nos manda a decir. Ah, perdón, que nos dijo su amigo que el 95% de los chicos de menudo lo adoran. ¿Qué? O sea, que a lo mejor, fíjate la maldad de este personaje, muchos de los chicos de menudo no han hablado porque a lo mejor no es su momento. Y no quieren hablar ahora. Exactamente. No, espérate, no es su momento, pero él aprovechándose de ese silencio personal ahora está diciendo que le adoran. El día de ayer vimos aquí cómo les trajimos desde el 2020 el comentario de René a la serie de Súbete a mi moto donde lo repudió y le puso hasta el sonido de un reloj tic-tac, tic-tac, pronto se sabrá la verdad. Todos los que han hablado como el mismo Roy, que es pieza clave ahora en este documental, dijo que en el pasado no estaba listo y no habló y en el documental le pide una disculpa a... Aníbal, no, a Bolívar Arellano, que fue el periodista que denunció al fotógrafo. Exactamente. Entonces, vean ustedes cómo es de perverso que se esconde en eso. Edgardo no vio entonces la serie, no la ha visto. No quiere lastimarse. No, no la ha visto ni la va a ver. Ni la va a ver, te lo digo honestamente. Dudo que la vea. No quiere ver estas cosas porque él se deprime. Él se deprime mucho porque él dice ¿por qué? ¿Qué he hecho yo para que me trate? El 90%, el 95% de los muchachos lo adoran. El 90%, el 95% de los muchachos lo adoran. Bueno, ahí está. Lo adoran. ¿Cómo puede ser que lo adoran? Es decir, es algo impresionante. Si les robó, les estafó dinero al que no lo fastidió, vamos a ir cambiando así YouTube, lo engañamos, a quienes no fastidió, lo fastidió económicamente. Porque, bueno, el roba lo dice, ningún millonario, ningún menudo se ha hecho millonario. Por eso ahora no saben de qué vivir. Están buscando la forma de vivir de algo. Pero esto está fuertísimo. Bueno, también dice que a través de su amigo, nos dice Edgardo Díaz que lamenta que ensucien el buen nombre de la agrupación Menudo. A ver, las fans siguen amando Menudo, hay un Menudo nuevo que tiene otro empresario, Mario López también. Digo, no se ensució el nombre Menudo, se ensució tu nombre, Edgardo Díaz. Acá hay un solo monstruo y hay un solo diablo que es Edgardo Díaz. Lamentablemente él creó una agrupación Menudo y Menudo nos gusta a todos. Y bueno, ¿qué va a ser? No sabíamos lo que estaba pasando, pero bueno, miren lo que dice. Lo que diría es lamento que estos personajes se estén cargando el legado que se construyó. El buen nombre de Menudo. Porque ellos no se paran a pensar que en su juego se están llevando por el medio a todos los integrantes que han pasado por ahí. Se están llevando por el medio a todos los integrantes que han pasado por ahí. Señores... Hágame el fregado favor, comadre. Y esto no es nada. Esto es solo una parte porque el lunes venimos con más. También vamos a analizar todo lo que van a hablar la gente el domingo en Al Rojo Vivo. Así que va a ser muy fuerte todo esto. Y este programa especial que va a haber. Pero les vamos a dar una probadita, comadres, de lo que viene el próximo lunes. Por favor, mi querido, la C12. Adelante. Lo que sí te puedo decir es que tiene pruebas. Muchas pruebas de conversaciones con este muchacho ya de grande. Las pruebas. Dice que tiene muchas pruebas. Bueno, pruebas de qué. Pruebas de qué. Esto es importante para que la gente del documental vea cómo él ya está armando una defensa. Manipulando otra vez qué es lo que va a traer para desprestigiar. Seguramente va a desprestigiar a Roy. Que va a decir que Roy estaba enamorado de él. Seguramente. A ver, Elisa, un niño de cuántos años tenía. Por favor, 12 años, 13 años. Por favor. Y además que después se sabe que Roy no le gustaba eso. O sea, de verdad que es terrible lo mismo los otros chicos pobres que además algunos no eran gay. Es algo que hay que entender porque hay mucho que dice que no le gustaba. Y aunque, a ver, vamos a suponer que los niños desde esa temprana edad ya tuvieran sus inclinaciones. El que hayan sido como sea su preferencia no quiere decir que porque yo tengo esta preferencia tú puedes venir y abusar de mí. No se puede, comadres. No, no, es terrible. Es una edad que es imperdonable. Así que, bueno, señores, esto va a ser el lunes. Queremos decirle que estamos un poquito, nos está escuchando usted, las voces nuestras, un poco nerviosos porque tenemos, nos acaba de llegar un material muy fuerte y está consultando si lo podemos poner o no. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que, suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme, no like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes. Música Música